Y ya no sé qué hacer Yo tengo miedo No lo puedo creer Que esto sea tan bueno Y ya no sé qué hacer Yo tengo miedo No lo puedo creer Que esto sea tan bueno Eres la que brilla en el bloque Eres la luz en la oscuridad La que no le importa qué coche La pasa a buscar, espectacular Tu mirada chica me tiene mal Eres alquimista, oro lo que da Por lo que da Y sabes que estos fecas no son lo que te conviene Confía que pegaré y te llenaré de cienes Y te llenaré de cienes No sabes cuánto te busqué Cuántas decepciones he pasado Y ahora que te encontré Quiero estar para siempre a tu lado Y yo no sé qué hacer Yo tengo miedo No lo puedo creer Que sea tan bueno Que sea tan bueno Y yo no sé qué hacer Yo tengo miedo No lo puedo creer Que sea tan bueno Y dime qué te pasa Ya la vida me enseñó que los recuerdos no se abrazan Así que si esto fracasa Sabes que conmigo siempre estará tu casa Todas mil lugares Ninguno es como tú He gastado en bares Nadie igual que tú He nadado en mares Ninguno es como tú Y al final de todo Nadie es como tú Y nada Se siente igual Ni cuando Kobe metí a todas al final Ni siquiera el gol de Chucky En ese mundial Así que júrame que esto nunca se va a terminar Y yo no sé qué hacer Yo tengo miedo No lo puedo creer Que sea tan bueno Y yo no sé qué hacer Yo tengo miedo No lo puedo creer Que sea tan bueno No lo puedo creer